Hola, mi nombre es John Herrera, soy diseñador gráfico de la ciudad de Medellín, trabajo en el café Made Haiku, soy un apasionado al dibujo, me encanta lo que es el anime, desde los seis años, siempre lo he seguido, ha sido algo inculcable de mis hermanos, es algo que me ha apasionado, que me ha hecho ser lo que soy hasta ahora y es lo que me ha abierto puertas hasta el momento. El anime en la ciudad se ha visto un poco como un tabú, ya que hay series que pueden tocar temas que van contra la moral de la sociedad, Dragon Ball, Nargutu, ya son como series más comerciales, como para llamar solo la atención de los jóvenes. Y el anime es mucho más, ya que tiene demasiadas cosas, tiene unas temáticas increíbles, realmente es un mundo entero por descubrir. La ciudad ha tratado como incursionar mucho en eso, ya que desde el 2009 he ido a integraciones que hacen en parques bibliotecas, por ejemplo, Parque Biblioteca de Orarango en estos momentos, en el Parque Biblioteca de Belén también, de donde más gente llegó a ir. Y eran unos espacios muy, muy a menos, porque la gente llegaba ahí, bueno, a mí me gusta esta serie y no, vamos a ver a quién conocemos allá. Y no salía demasiado con mucha, mucha gente conocida, ya que, o sea, es un espacio demasiado sano en el que las personas comparten tan naturalmente porque son unos gustos que, aunque no sean de toda la sociedad, que no se vea tan seguido en la sociedad, es algo que marca demasiado y más que todo a los jóvenes porque les ayuda a entender más cómo suceden cosas en el mundo y eso les ayuda a crecer. Y el hecho de que se den, por lo menos, integraciones para eso, es algo como para que esta cultura crezca mucho. Un café made aquí, pues unas chicas que estén vestidas diferentes, pero uniformadas, que atiendan en otro idioma, que estén como tan pendientes, o sea, que trasciendan un poquito ese tema de ser meseras o para poder acompañar a gente en sus comidas. Pues es algo que no se había visto acá, entonces, ya este no es el cuarto año. Lo lindo es lugares que se nota mucho el amor que todos tenemos, todos trabajamos y estudiamos en semana, pero el sábado aquí venimos siempre con toda la energía, no importa hasta qué hora. Y lo bueno es que la gente que viene acá, cada vez que bajan las escalas, dicen, no, esto es otro mundo. ¡Gracias!